Con aceite Primor Premium le pones a tus comidas la diferencia Primor. Y esa diferencia la ves, la hueles, la tocas, hasta puedes escucharla y saborearla. Porque la diferencia con Primor Premium está en que es más clarito. Tiene hasta 70% menos grasas saturadas y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a todos tus platos, todos los días. Y haz la diferencia Primor. Ahora hay nuevas presentaciones desde Tres Soles.